Bueno, nos encontramos acá en el centro para verificar si hubo bajas de precios en este local. ¿Nos podrías contar un poquito más o menos cómo es la situación de ustedes actualmente? Sí, mira, buen día. En realidad nuestra situación, con respecto a las ventas, hemos notado que no nos han bajado demasiado las ventas. Sí es verdad que hay meses que son mejores que otros. Por lo general, nosotros por ahí sacrificamos algunos precios o algunos costos para mantener nuestras ventas. El mes de marzo quizás fue el mes un poco más flojo, pero después del resto, la verdad, no notamos cambios, nos manejamos con buenas promociones, con buenos precios justamente para sostener al cliente y bueno, vemos que nuestro negocio mal que mal nos va bien. Sostenemos los precios justamente para que la gente no se vaya. ¿Cuáles son los días que más ventas tienen ustedes acá? En realidad hay un incremento de ventas justamente los fines de semana, los jueves, viernes y sábado por el Ahora 12, que es un plan que evidentemente a la gente le sirve, y bueno, el resto de los días se mantiene. Si es verdad que jueves, viernes y sábado las ventas aumentan. Compran mucho con tarjeta en el plan Ahora 12.